¿Qué es la televisión mexicana? Jamás nos encontraron a una persona que te ve tanto como te ha amado Dios. Daniel Bisogno dio a conocer en sus redes sociales que su ex esposa y madre de su hija, Cristina Riva Palacio, había sufrido un intento de asalto. Varias veces estuve a punto de desmayarme, mucho por no ver a mi hija, por no poderla ver crecer. Daniel Bisogno es uno de los conductores más importantes de la televisión mexicana, y tras superar fuertes problemas de salud que lo llevaron recientemente a ser hospitalizado, apareció en redes sociales para denunciar un intento de asalto hacia su ex esposa Cristina Riva Palacio. Fue a través de Twitter donde el conductor de Ventaneando explicó cómo habrían sucedido los hechos y se mostró indignado por el peligro que atravesó la mamá de su hija. Increíble lo que pasa en esta ciudad, saliendo de la plaza Santa Teresa en frente a TV Azteca, la mamá de mi hija fue por un café y saliendo de la plaza, sobre camino a Santa Teresa, la intentó embestir un sujeto y di*** contra el vehículo, comentó. Respecto al estado en que se encuentra Cristina, Bisogno aseguró que todo quedó en un mal trago, pero reiteró que este tipo de sucesos no deberían de acontecer. Él aseguró que ella se encuentra bien, pero expresó su frustración y cuestionó hasta cuándo se vivirá esta situación en la capital mexicana. Además manifestó su incredulidad ante los sucesos y envió un mensaje de, ya basta, ¿hasta cuándo? En relación a la inseguridad en la ciudad. Momentos después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le escribió vía Twitter a Daniel Bisogno. Colocaron, buenas noche arroba Dani Bisogno, lamentamos lo ocurrido, ¿sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención por mensaje directo? Estamos a sus órdenes. No obstante, el conductor compartió tres fotografías en su post, en las que se pueden observar los vidrios estrellados en una de las ventanillas del automóvil, debido al impacto de la bala, evidenciando la gravedad del incidente y respaldan su relato sobre lo sucedido y el peligro al que estuvo expuesta la madre de su hija. La noticia generó solidaridad por parte de colegas y amigos del medio, quienes enviaron mensajes de apoyo a Bisogno y lamentaron lo ocurrido, al mismo tiempo que expresaron su alivio de que su expareja no haya resultado errada en el incidente. Después de que se dio a conocer el incidente, los usuarios en redes sociales reaccionaron rápidamente. Mientras algunos condenaron los hechos, otros expresaron su disgusto por la atención pronta que recibió el conductor de TV Azteca debido a su estatus mediático. Algunos comentarios mencionaron que la situación actual es inaceptable, y que ya no hay lugares ni horarios seguros para salir en la ciudad o incluso en todo el país. También se señaló la influencia que puede tener una persona famosa para que las autoridades actúen rápidamente, mientras otros infracciones reportados por ciudadanos comunes no reciben la misma atención. Cabe destacar que Daniel Bisogno recientemente reapareció en la televisión, después de haber estado hospitalizado debido a problemas hepáticos. Fue ingresado de emergencia tras la ruptura de varices esofágicas, una situación delicada de la que se encuentra en proceso de recuperación. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.